Y pueden aplaudir todos, eh A ver, todos con las manos arriba Eso es, que se sientan Esta es nuestra noche, vamos a venir a divertirnos Es por amor A ver, las que se saben cantan conmigo Es por amor Que al mundo yo le hago frente Y por amor Si caigo me levanto siempre Y al costado del camino Veo a que le has caído Es por amor Que nunca voy a abandonarte Y por amor Espero lo que vas a darme Al costado del camino ¿Qué veo? Veo ángeles caídos por todos lados Y hoy día hay una fiesta en Arasá Y todos con su trago arriba Y hay una fiesta Y eso esta noche Baila conmigo Baila conmigo Y te pido a la mejor Quiero que ustedes me hagan el oro, eh Y 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 al costado del camino Y al costado del camino Veo ángeles caídos Veo ángeles caídos De la fiesta en Arasá Y la fiesta en Arasá Vamos gente Todo junto Y hay una fiesta Y no es esta noche Cada día ha dormido Si te pido a la mejor Mírame 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 Muchas gracias Gracias por las palmas Pero quiero que las palmas ahorita sea Gracias por ver el video